Hace dos años arrancábamos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¡Vale! A los pocos meses nos pasaba esto. Después de un año, vivíamos esto. Y cuando parecía que terminaba, gracias a vos nos quedamos un poco más. Gracias por convertirnos en la comedia más vista. Volvemos en el Nero. Y es por vos.